El maíz al derecho y al revés. Argumentos para la defensa legal del maíz nuestro. Hoy presentamos el derecho a la consulta y el respeto a la autonomía alimentaria de los pueblos. En su largo camino, los pueblos han enfrentado un sinfín de batallas políticas, económicas, sociales, culturales y por la vida misma, lo que les dota de una gran sabiduría para superar las dificultades, aunque cada vez con mayor conciencia de que avanzar en sus proyectos de vida significa, en los hechos, declararse en rebeldía. En un contexto donde las naciones ofrecen la soberanía frente al poder que las empresas transnacionales imponen, los movimientos indígenas y campesinos han colocado al centro de sus demandas la exigencia de ser reconocidos y respetados como pueblos con derechos y libertades. En materia agroalimentaria, según la organización civil Grupo ETC, la agricultura campesina aporta el 70% de los alimentos al mundo, a pesar de contar sólo con una cuarta parte de la tierra agrícola. Mientras que la agroindustria acapara el 75% de la tierra para producir sólo el 25% de la comida, lo que de paso desarma el mito de que con los transgénicos se mitigará el hambre en el planeta. En México, el Estado ha promovido con mayor intensidad durante los últimos 30 años este modelo agroindustrial que desarticula y ataca la propiedad y usos colectivos de la tierra, favorece la producción y el consumo de alimentos ultraprocesados. El tema no es menor, ya que modifica nuestra dieta y disminuye nuestra calidad de vida. Ante esto, pueblos y colectividades tenemos mucho que decir y, sin embargo, somos sometidos a procedimientos de consulta tramposos que sólo buscan legitimar las decisiones oficiales. Las solicitudes de siembra transgénica, según la Ley de Bioseguridad Mexicana, pasan por un procedimiento general de consulta pública en Internet, lo que impide a la mayoría de los ciudadanos, más aún a los pueblos campesinos, ejercer una participación real. Además, las opiniones no son determinantes para las autoridades que pueden permitir las siembras solicitadas, sin importar las observaciones que hayan recibido para cada solicitud de siembra. En un juego de suerte, pueblos y comunidades indígenas asentadas en las zonas donde se pretenden las liberaciones de transgénicos tendrían que ser consultadas conforme a la normativa indígena y respetar la decisión que éstos alcanzaran. Sin embargo, la consulta no ha significado garantía o medio que asegure a los pueblos gozar de libertad y autonomía plenas para decidir qué semillas sembrar, cosechar y celebrar. El artículo sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT impone a los gobiernos el deber de consultar a los pueblos indígenas cuando se prevean medidas administrativas o legislativas que puedan afectarles directamente. Las consultas deben realizarse mediante procedimientos acordes a su cultura, de buena fe y a través de sus instancias representativas. Según esta ley internacional, la finalidad de las consultas es llegar a un acuerdo o lograr su consentimiento. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas agrega a estas condiciones que el consentimiento debe ser, en su caso, libre, previo e informado. Analizando este marco normativo y los criterios internacionales desarrollados, consulta y consentimiento no siempre van juntos. Solo en algunos casos el deber de consultar a una comunidad indígena implica, además, el deber de obtener su consentimiento. Y estos supuestos son los siguientes. Cuando la medida a ejecutarse implique traslado o desplazamiento de una comunidad. Por actividades militares que se pretendan en territorios indígenas, al igual que almacenamiento de desechos tóxicos. Cuando se trata de inversiones de alto impacto o con efectos significativos en la vida de los pueblos. Y cuando la cuestión a consultarse impida asegurar la supervivencia física y cultural de una comunidad. Sin duda, los cultivos transgénicos caben en varios de estos supuestos. Y aquí, las discusiones más profundas sobre si la consulta respeta o no el derecho de autonomía de los pueblos y sus asambleas para decidir sobre su desarrollo y futuro económico, social y cultural. Son tiempos de luchar por el reconocimiento de derechos y también por su vivencia real. No es suficiente que los gobiernos nacionales ratifiquen convenios internacionales y hagan cambios constitucionales si las normas federales y locales son contrarias. Así lo muestra la ley de bioseguridad, que impone cultivos transgénicos bajo cristianos. Como es probado, resulta imposible la coexistencia o convivencia entre cultivos transgénicos y nativos, sin que estos últimos sean contaminados. El mismo sistema de distribución de semillas también lo hace imposible, pues sí los contenedores y bodegas operan sin mecanismos de control para evitar que las semillas híbridas contaminadas entren por fronteras comerciales o que las semillas producidas en campos mexicanos sean distribuidas sin declararse el alto riesgo de ser semillas contaminadas. Sin duda, las consultas en torno a la agricultura campesina, sean públicas, populares o indígenas, se suman a una política simulada de bioseguridad, pues aunque queden a salvo algunas regiones del país, se convertirían en reductos culturales en franco riesgo de contaminación, mientras que el resto del territorio quedaría declarado libre para los transgénicos. Bajo esta misma lógica, se promueve la Ley General de Biodiversidad, tan controversial por privatizar sin límites todos los recursos biológicos, genéticos y conocimientos tradicionales asociados. Por lo tanto, la consulta se suma a un conjunto de medidas que promueven la Ley de Bioseguridad. No protege al maíz en su centro de origen y diversificación continua, tampoco protege al resto de los cultivos que, siendo originarios o no, son la base alimentaria y, sin embargo, están siendo sometidos a procesos de despojo y desplazamiento, tan solo por el acaparamiento de vastas regiones que significan las concesiones de campos para siembra de cultivos transgénicos. Escucharemos las palabras de Jorge Chan, apicultor maya. Nuestra situación, puedo hablar por parte de los compañeros, los grupos mayas. Se hace una encuesta por medio de internet. Hay gente indígena que no sabe ni siquiera leer, no sabe hablar español, solo habla el maya. Si se va a hacer una encuesta, creo que tiene que saber una parte donde sea maya para que lo pueda entender qué es lo que le están preguntando. Eso es uno de los, como dicen, uno de sus derechos que queremos resaltar. Que si se va a hacer una encuesta, que llegue principalmente a los primeros que van a ser afectados, para que ellos también puedan decir y saber qué es lo que van a contestar, que se les haga ver el daño que van a ocasionarles. Porque una semilla modificada, si llegaran, por decir, los agricultores aceptaran lo que es del maíz, ya van a perder sus semillas. Ellos ya no van a poder hacer sus semillas. La semilla se los van a vender. Que quede claro frente a la consulta para que el consentimiento de los pueblos sea verdaderamente libre, tiene que ser respetado su derecho a decir no, expresado desde su autonomía. El maíz, al derecho y al revés. Porque el ejercicio de nuestros derechos puede ser una forma de enderezar lo que está al revés. A darle vuelta a la tortilla. Producción del Grupo de Estudios Ambientales GEA en colaboración con el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas Cenami y Francia Gutiérrez.